El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha anunciado este sábado la creación de una nueva base del Grupo de Emergencias de Andalucía en la localidad malagueña de Benavís. En este sentido, el consejero ha destacado la colaboración entre administraciones como elemento clave en la prevención de riesgos. Hoy firmamos este convenio en el que se sientan las bases, como decía antes, para la creación y la puesta en marcha de esa nueva base del Grupo de Emergencias de Andalucía, el GREA Litoral, una nueva muestra por la seguridad y la protección de los andaluces y de la eficacia y beneficio de la colaboración entre administraciones. Mediante el acuerdo, el Ayuntamiento cede el espacio y se encargará de la construcción de las instalaciones del nuevo GREA Litoral y, por su parte, la Consejería aportará la dotación de recursos humanos y tecnológicos. Esta nueva sede, que como bien ha dicho el alcalde, estará operativa, esperemos a finales, principios del año 22. La puesta en marcha de esta sede cobra especial importancia, ya que la zona a la que va a dar cobertura concentra, como bien ha dicho el Subdirector General de Emergencias, una serie de riesgos que van desde incendios forestales, contaminación del litoral, riesgos sísmicos o inundaciones. En esta zona se dan especialmente y, por tanto, que tengamos esta sede aquí en el plazo de un año aproximadamente es una muy buena noticia. Esta base mejorará la respuesta en emergencias en la región y ayudará a la construcción de una Andalucía más segura.